Muy buenas a todos, señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Jenshin... No, joder, de Hogwarts Legacy, la manía, perdón, el automatismo. Vale, pues entonces... Hoy a ver si nos motivamos... Vale, vale, ya empezamos, tío, este no lo vi. Bueno, a ver cuántos conseguimos hoy, porque vaya locura, lo del anterior vídeo, tío. Vale, aquí en Hogsmeade, en esta zona, tenemos una página de rebelio, ¿de acuerdo? ¡Bum! Y se trata de Honeydux. La tienda de dulces, Honeydux vende todo tipo de golosinas mágicas, desde no sé qué, fritas, hasta caramelos explosivos. Se recomienda que los clientes conozcan de antemano los efectos exactos de estos productos antes de probarlos. Vale, vale, vale. Pues nada, Honeydux. Bueno, empezamos bien, empezamos fuerte. Aquí dentro hay algo... ¡Uh, y esto! ¿Qué? ¿Qué? Señores, esto significa algo. ¿O no? Bueno, no sé, hemos recortado... ...la planta. A ver... Hoy me gustaría, ¿eh? Avanzar en la misión. Un momento, ¿esto no era un saco? Ah, este saco ya... ¡Hostia! ¡Rebelio! Vaya empujón le he dado. A ver... Pues yo no veo nada más por aquí. A ver, es que en el anterior vídeo nos motivamos mucho. Pero obviamente cosas tienen que haber. Siempre hay cositas. Siempre hay algo más que hacer. Coño, hay una página aquí voladora. A ver si puedo desde aquí mismo llegar. Bien, aquí en Hogsmaid, justo aquí, hay una página voladora que con Axio... ¡Bum! ...podremos recoger. ¡Qué bonito! Pues nada. Segundo coleccionable del vídeo. Moneditas. Hay que recoger. ¡Coño! Un momento, yo intuyo que aquí hay algo, ¿eh? Vale, vale, vale. Un momento, un momento, un momento. Voy a hacer un ritual porque intuyo algo. Ven, aquí en Hogsmaid... ...he entrado aquí, que creo que es harapos finos, moda para magos. Hay un cofre, ¿de acuerdo? O sea, hemos entrado por ahí y ¡pum! Ah, pues no hay nada, tío. Bueno, puedo interactuar. ¿Qué ocurre con esto? No había nada, tío. Vale, de momento solo llevamos dos coleccionables. Me he sentido engañado ahí. Un poquito engañado. Vale, un momento. Ah, aquí tengo que entrar. Hemos dicho que es harapos. Finos. No. No es aquí, pero voy a mirar, ya que estoy... Pero... Pero bueno... Pero ¿y esas confianzas? A ver... Vale, pues aquí tenemos... ...una página. Maniquí de harapos finos. A diferencia de los maniquís encantados que tanto gustan a los alumnos para practicar duelos... Los maniquís de harapos finos sirven únicamente para exponer lo último en moda para magos. Bueno, pues que sigan exponiendo cositas. Claro que sí, joder. Maniquí de harapos finos. Voy a hacer el ritual, eh. Vale, pues aquí, en la tienda esta de harapos finos moda para magos, tenemos una página de rebelio. Vale, pues hecho está. Esto de interactuar, solo se puede interactuar una vez, ¿no? Con ellos. Es curioso, tío. Hay una página que vuela, ¿verdad? O es una mariposa. No lo sé, pero voy a seguir dentro porque... Por lo visto, dentro hay cositas. ¿Esta puerta también lleva afuera? Efectivamente. Vale, aquí hay un cofre. A lo mejor este sí que tiene algo, eh. ¡Uh, cuidado! Hay un... Vale. Gorro de dormir gris. Bueno. Pues nada, dormiremos con un gorro gris. ¿Por qué no? Se acabó el color. Voy a hacer el ritual también, eh. Bien, aquí dentro de la tienda de harapos finos moda para magos, tenemos un cofre con un atuendo. Y ahora voy a hacer otro ritual para esta página de rebelio que hay aquí, ¿de acuerdo? Vaya locura, señores. Bien, pues aquí en Hogsmith, harapos finos moda para magos, tenemos una página de rebelio. Justamente aquí, ¿veis? ¿Veis? Vale, chivatoscopio. Es un tipo de detector de oscuridad que girará, pitará y se iluminará cuando detecte a alguien sospechoso cerca. Pero debe usarse con precaución porque alertará a la persona sospechosa de la presencia del usuario en casi el instante. Bueno, eh. Cudadito, eh. Esto va de sospechosos. De acuerdo, pues... Me va un poco, tío, con bajadas de frames que me tocan los cojones. ¿Puedo hacer algo? ¿Hablar con este? No puedo hablar, pero me encanta, tío. Todo, absolutamente todo. Me parece una locura. A ver, este. No puedo hablar con él. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece, chaval. Bueno, ahí te quedas, pringao. Bueno, pues nos vamos con bajadas de frames eternas. Vale, una puerta. Pero esta no se abre. ¡Rebelio! Vale, sigamos. Que esto es un no parar, señores. Esto también lo puedo recortar. Realmente, no sé si sirve de algo, pero... Coño, yo lo voy a hacer, porque ya que estamos... Bueno, entonces voy a seguir... Ahí dentro no puedo ir, pero hay algo. Lástima. Esto de aquí... Nada, ¿no? Nada, nada, nada. De acuerdo. Bueno, voy a mirar el mapa, porque quiero ir a alguna tienda de las que ya me indican. Esto hemos dicho que no. Artículos deportivos, spinguitzes, tomos y pergaminos. Bueno, vamos a intentar ir a tomos y pergaminos, ¿de acuerdo? No sé si estoy yendo bien. Pero yo lo voy a intentar. Voy a mirar el mapa, porque al final, si no me lio... ¿Estoy yendo bien o no? Vale, estamos yendo bien. De acuerdo. Entonces vamos a seguir yendo bien. Por aquí parece que no hay nada. Bueno, aquí tenemos bolsa. Solo dos. Bueno, vaya maldita cagada. Vale, esto no sé para qué se puede hacer. Afilemos el hacha. Bueno, bueno, bueno. Afiladísimo está, ya. Vale, por aquí cerca no hay nada, ¿no? Vale, yo lo que quiero es... No puedo entrar, ¿no? Aquí. Sí puedo, sí. ¿Y esto? O sea... Yo intuyo que aquí tiene que haber alguna página de rebelio, ¿eh? ¡Rebelio! ¿No? Qué raro, tío. Pero aquí hay un cofre. Buah, tío, un momento. Yo intuyo que aquí sí que hay algo, ¿eh? Lo intuyo solamente. Lo que no sé es dónde estamos, porque Tomos no es... Vale, pues aquí dentro de este edificio, de esta casa, hay un cofre grandote. ¿De acuerdo? No me lo puedo creer. Vende lo que te sobra... Ah, que tenemos que vender. Estamos obligados a vender. Joder, chaval. Vale, pues voy a tener que vender. Bueno, vamos a ir a Tomos. Quizá ahí pueda vender. No estoy seguro. Pero se supone que sea aquí, dentro. Vaya tirón. Bueno, un tirón. Tú sin prisa, ¿eh, cerdo? Tú sin prisa, chaval. Vale, aquí hay un libro. No sé qué ha pasado. Tío, no me gusta cuando se pegan tirón, ¿eh? Están jodidamente escalofriantes. ¡Rebelio! Vale. No hay nada más. Pero esto es Tomos. Así que ahora vamos a hacer un ritual. Para indicar que ya estamos ahí. Vale, aquí hay un cofre. Bueno, ya está. Tirones de mierda, tío. Joder, qué insoportable, colega. Vale, voy a improvisar. Voy a inventarme que hay un atuendo aquí, ¿vale? Vale, pues aquí dentro de Tomos y Pergaminos, si interactuamos con un libro, aparecen unas escaleras. Entonces subimos y arriba hay un cofre, ¿de acuerdo? Que tiene... Joder, que no tiene nada, tío. Tengo que vender mierdas, coño. Qué pereza. A ver, ¿dónde está la página de mierda esta de Accio? Vale. No, no, es que no se puede. No se puede vender, tío. Va a hacer otro ritual. Es increíble esto, macho. Vale, pues aquí en Hogsmith, Tomos y Pergaminos, si interactuamos con un libro, se abren unas escaleras. Entonces subimos y arriba tenemos... ¡Aquí! Una página voladora de la guía de campo, ¿de acuerdo? Bueno, voy a intentar hablar con este capullo. Voy a hacer primero un ritual. A ver qué tal. Porque estamos ya aquí. Y esto forma parte de la misión. Vale, pues ahora estamos aquí en Tomos y Pergaminos, ¿de acuerdo? Siguiendo la misión. Y tenemos que interactuar con... ¡Thomas Brown! Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. De parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario. Thomas Brown. ¿Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura. Capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. Veamos. Muy bien. A ver, poco a poco. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Vale. Hechicería de mesa de jardinería con una maceta pequeña. Y aquí pone... Hechicería de puesto de pociones pequeño. Bueno, voy a comprar. Nada como encontrar justo lo que necesitas, ¿eh? Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. Hostia, otro tirón, tío. Es asqueroso que el juego se detenga por completo. Vale, quiero vender. Quiero vender esto. Vale, vale. Vale, defensa, ataque... ¿Cómo sé yo lo que es lo mejor? O sea, supongo que aquí sale... Hostia, el gorro de dormir gris. Este es buenísimo, ¿eh? No, me lo he equipado aún. Túnica escolar tradicional. Yo esto creo que no lo vendería. Pero porque... Esto sí. De todas formas, pone cero. O sea, no lo voy a vender. Uniforme con chaleco de prefecto. Es que ese... Puede estar guapo, tío. Este no tiene propiedades básicas. Yo esto lo voy a vender. No sé si lo podré recuperar. Sinceramente, pero bueno. Yo todo esto... Montura de oro. Ah, esto lo voy a quitar. No creo que me lo equipe. Este fuera. Fuera. Nada, fuera. Nivel de espacio para tributo, no sé qué. 150. Este pone extraordinario por algún motivo, tío. Yo lo vendo. Todo lo vendo. Este también. El que no voy a vender es el que acabo de recoger. Porque tiene buena pinta. Vale, pues ya está. De acuerdo. Mesa de jardinería y puesto de pociones pequeño. Pues ahí está. Vale, voy a ver un ritual. Necesito hacer algo. Primero, equipo. ¿Aquí qué hay ahora? Accesorio para la cabeza. Vale, yo tengo puesto gorro de primer curso. Este es un poquito mejor, ¿eh? Por lo tanto, voy a equiparme este. Joder, vaya tirón. Es que es absolutamente asqueroso. Me lo quito. Y punto. Voy a vender el otro. Un momentito. Antes de revisar nada. Voy a vender el otro. Es este. De acuerdo. Yo creo que es necesario, ¿eh? Hacer esto. Entonces, vender. Para tener espacio, tío. Si no, no abrimos ningún cofre. Colecciones. Esto sí que necesito yo. Páginas de rebelio. Bueno, esto es lo que acabamos de ir encontrando tranquilamente. O sea, que esto misterio no debería tener. Y eso es en Hogsmeade. De acuerdo. Entonces, esto. Invocaciones. Es lo que he conseguido yo ahora, ¿no? Invocaciones. Es decir. Vale. Mesa de jardinería con una maceta pequeña. Y puesto de pociones pequeño. Mesa de jardinería. Y puesto de pociones pequeño. Bueno, voy a hacer un ritual para estas dos cosas. A ver. Bien. Pues aquí, durante la misión de bienvenidos a Hogsmeade. En tomos y perganiminos. Tenemos la opción de comprar dos invocaciones. De forma obligatoria. De acuerdo. Vale. Pues ya está. Ahora voy a coger el cofre de arriba. Esto se mueve. Bueno, supongo que lo normal, ¿no? En un mundo de magia. Pero no hay nada. Voy a hacer el ritual para esto. Y ahora yo espero que si pueda... No sé. Cogerlo. Supongo que podré. Y ya que estoy aquí, lo venderé. Si es algo que no sirve. Vale. Pues aquí en Hogsmeade tomos y pergaminos. Si interactuamos con un libro en la zona de abajo. Se abren unas escaleras. Y podemos subir. Y arriba tenemos un cofre. ¿De acuerdo? Con un pijama de espuma de mar. Coño. Para ir a dormir bien calentito. Eso puede estar muy bien. Pijama de espuma de mar. Vale. Voy a revisarlo. Yo creo que este no es mejor que lo que yo pueda tener. La madre que... Que no es mejor. ¡Madre mía! Y tanto que es mejor. Es que este chaleco yo no lo quiero vender. Porque ese yo creo que puede estar guapo. Un momento. Uniforme de cuidi chajado. Este tampoco lo quiero vender. También os lo digo. Pero estoy viendo que es lo mismo, tío. Básicamente. Pero bueno. Voy a quitar la... El atuendo. No, hombre. No. El otro no. No puede ser. A ver. Destruir, ¿no? O sea, puedo destruir. ¿Por qué coño? Yo no quiero ir con pijama. O sea, juego. Quítamelo. Es que me sale esa mierda, tío. Voy a ver si puedo... Ponerme eso. Y seguir teniendo esto. Vale, vale. Ahora lo entiendo. Así me va a quedar, ¿eh? De momento. Bueno, pues... Ya está. No voy a vender de momento nada. Pero ya veremos. Si acabo vendiendo algún día. Vale, a ver. ¿Dónde vamos ahora? Tenemos olivander. Que eso lo quiero dejar para el final. La poción es de Pippin. ¿Eso estaba... ¿Dónde? Ah, tampoco está tan lejos, ¿eh? Aquí primero vamos a encontrar olivander. Lo voy a ignorar. ¡Rebelio! Y voy a intentar ir a por lo de Pippin. Eh, ahí hay una página que vuela, ¿cierto? O es una mariposa. Vale, es Axio. Hay que usar Axio aquí. De acuerdo, de acuerdo. ¡De acuerdo! Bien, aquí en Hogsmeade tenemos otra página que vuela. Justamente ahí. ¡Y ¡Bum! ¡Joder, señores! Me gusta, me gusta. Pero mucho. De acuerdo. ¡Rebelio! Menos mal que existe rebel... ¡Uh! Hay un... Hay una página de rebelio además aquí. Sí, sí. Esto hay que hacerlo ya. Ven, aquí tenemos una página de rebelio. Estamos en Hogsmeade. ¡Y ¡Bum! ¡Qué bonito! Mirad esto. Vale, el jardín comunitario de Hogsmeade. Este pequeño jardín comunitario en el corazón del poblado. Es el lugar perfecto para cultivar diversas hierbas. Así como tranquilas plantas mágicas. Bueno, pues a seguir cultivando, coño. Eso está muy bien. Hay que cultivar cositas bonitas. ¡Rebelio! ¿Algo más? No. Parece que no. Aunque veo aquí movimiento. ¡Bueno, bueno! Sin miedo, ¿eh? Lo que no sé es dónde estoy. Yo quiero ir a... A lo de las varitas. Esto está... Las pociones están un poquito más allí, ¿eh? Hostia, es que yo veo el mapa, veo una cosa, luego miro en el de aquí y me rayo, tío. Me pierdo. Os lo juro que me pierdo. Vale, es aquí dentro, creo. Un momento. Aquí hay algo, ¿eh? Trece. Trece nabos. De acuerdo. Vale, un momento. Uh, aquí dentro. Había un cofre pendiente. Ah, estaba en la casa de al lado, ¿eh? Tengo que ir para ahí ahora. A ver. Vale, aquí dentro de Hogsmeade en pociones de Pippin tenemos un cofre grandote. Vamos a revisar. Túnica de Quidditch. Hostia, esto pueden ser palabras mayores, ¿eh? No es una túnica cualquiera. Vale, vamos a mirar colecciones. Bueno, equipo. Túnica de Quidditch. Buah, chaval. O sea, frag este lo voy a quitar. Hostia, es muy guapo el frag, tío. Me duele venderlo, la verdad. Buah, qué guapo. Este sin duda es el que me voy a poner, pero... Me gusta más lo otro, tío. O sea, no quiero... Puedo equiparme este. Me lo puedo equipar, aunque tenga puesto el otro. Ahora entiendo, ahora entiendo más. Cada vez voy entendiendo mejor eso. Vale, a ver, aquí coleccionables. O sea, colecciones. Bueno, pues en Hogsmeade vamos quitándonos de encima también páginas de rebelio. Bueno, antes de venir a... Bueno, ya que estoy aquí voy a hacer esto, pero luego quiero ir al otro lado. Porque hay un cofre grandote que al final no hemos cogido, tío. Vale, voy a mirar si hay algo más por aquí. ¡Bueno, bueno! Pociones de J. Pippin. Fundada en 1753. Pociones de J. Pippin es la botica de Hogsmeade. Su propietario, Parry Pippin, vende un gran surtido de pociones así como sus ingredientes. Pues muy bien, tío. Bueno, ahí tenemos. Pociones de J. Pippin. Voy a hacer un ritual. Y no paramos. Y no paramos. Bien, pues aquí en Hogsmeade, en las pociones de J. Pippin, tenemos una página de rebelio. De acuerdo, ahora voy a hacer el ritual para mostrar que estoy aquí para la misión esta en la que estamos actualmente. Que es bienvenidos a Hogsmeade, ¿de acuerdo? A ver. Bien, pues ahora estamos aquí en pociones de J. Pippin. Vamos a hablar con Parry Pippin. Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowan. Aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin. A tu servicio. Y esto es pociones J. Pippin. Pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas. Son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo. Y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, pues de momento necesitaré receta de la poción Edurus. Y poción herbovitalizante, poca broma. Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario. Nada mal. Veo cositas aquí. Tengo 1.500. Herramientas de combate. Hay un montón de ingredientes, pero de momento no voy a comprar nada. A ver si... A vender, no voy a vender, creo. Es que esto es... El uniforme de Quidditch es que me... No sé, puede estar guapo, tío. Si algún día me subo a la varita. Bueno, lo dejamos así por ahora. Vale, hemos aprendido dos pociones más. Dos recetas, mejor dicho. Vale, voy a hacer un ritual también para esto, porque creo que esto... Vale, ¿esto qué es? Páginas de rebelio. Esto es lo que hemos visto hace un momento. Aquí, herramientas. Dentro de herramientas ahora tengo ya... Bueno, poción... Félix Félixis... Y poción Edurus. Creo que son las dos que hemos conseguido, ¿no? Porque la de esta... No, esta la hemos conseguido también, pero... ¿Cuándo conseguí yo la otra? Hay una que no sé cuándo conseguí, la verdad. Pero bueno, voy a hacer un ritual y ya veremos qué ocurre. Aunque al final esto es imperdible, realmente. Pero bueno. Voy a hacer un poquito del capullo y ya está. Bien, pues aquí tenemos dos recetas que comprar obligatoriamente para fabricar pociones. Durante la misión, bienvenidos a Hossmith. Estamos en pociones de J.P. Y ya está, ¿de acuerdo? Fuera. Voy a ir a por el cofre grandote aquel que hemos dejado un poco perdido. A ver dónde era. O sea, sé dónde era, pero a ver cómo llegaba yo. O sea, tenemos que seguir yendo por aquí abajo. Un poco... Vale, de acuerdo. Es que el mapa, ¿veis? No me indica que voy hacia abajo. Ahora en el mapa veo que como si estuviera yendo hacia arriba, tío. Y eso no me gusta a mí. Me preocupa. Vale, era una de estas puertas. Creo que era esta. ¡Eso! Vale, vale. Pues aquí vamos a ver si puedo coger esto. Ahora. Que esto no lo habíamos cogido antes al final. Y hay que hacer el capullo. Vale, pues aquí dentro de este edificio, de esta casita, tenemos un cofre grandote en Hogsmeade. Y a ver qué hay aquí. Un gorro de dormir gris. Pero esto yo ya lo tenía, ¿no? A mí me suena que esto ya lo he conseguido yo. ¿Se pueden repetir? Se está riendo de mí. A mí me suena que esto yo ya lo tenía. ¿Por qué vuelve a salir? ¿Veis que no aparece aquí? En aspectos. Un gorro de dormir gris. No ha aparecido ninguna exclamación porque esto ya lo teníamos. Lo que no sé es dónde estaba. Un gorro de dormir gris. Es increíble, tío. O sea, estamos dentro de aspectos. Pero es que a lo mejor hay algunos aspectos que no se consideran aspectos. ¡Ay, señor! No entiendo nada, tío. Bueno, eso ya lo venderemos. Solo falta Ollivander. Así que vamos a por él. ¿Dónde está? Al menos el cofre me lo quito de encima. Vale, tenemos que ir... Pues creo que es por aquí. Ollivander. Ahora sí, señores. Eh... Supongo que tendré... Un momento. Ah, coño. ¿Qué es ahí fuera, no? Vale. Joder, vaya tirones de mierda, tío. O sea, vaya... No tirones, sino bajadas de frames jodidamente asquerosas, tío. Vale, pues aquí en Ollivander estamos en Hogsmeade. Dentro de la entrada tenemos una página de rebelio. Que ahí sale, ¿de acuerdo? ¡Y pum! Tienda de varitas de Ollivander. Varitas de distintos tipos de madera y flexibilidades, todas provistas de uno de los tres núcleos mágicos. Esperan para elegir al abrujo o mago adecuados en la acogedora y desordenada tienda llevada por el amable y culto Herbort Ollivander. La familia Ollivander fabrica varitas desde el año 382 antes de Cristo y se les considera como los mejores profesionales de Gran Bretaña. Por no decir de todo el mundo. Estoy de acuerdo en eso, eh. Jodidamente de acuerdo. Bueno, desafío completado. Un momentito que estamos ya en el nivel 10. Me quito de encima esta exclamación. Y vamos a mirar que nos desbloqueamos. Vale. Chaquetón de bromista. Jefe de zonco. Esto es ya el recoger 25. Vale, ahora tenemos un atuendo nuevo. ¿En colecciones? Bueno, pero en colecciones... Sí, bueno, pero esto a final de desafíos. Esto no tiene pérdida. A ver, ¿no se supone que yo tengo algo nuevo entonces en equipo? No lo sé. A ver... Si le doy a destruir algún objeto, no sé si recibo la misma cantidad. La verdad es que no lo sé. De momento así lo voy a tener que dejar. Estamos ya en el nivel 10, eh. Eso sí que es poca broma. Tienda de varitas de Ollivander. No lo habíamos visto eso, pero bueno, ahí lo ponía. Vale, pues entonces... Voy a tener que usar esto. Vale, vamos a hacer el ritual porque ya estamos en el último lugar. Bien, pues aquí estamos ya con Ollivander. Durante la misión, bienvenidos a Hogsmeade. Y vamos a darle a usar. Supongo que con esto aparecerá Don Ollivander. Ollivander. Mirad la cantidad de varitas que hay, es increíble. Hola señor, estoy buscando una varita nueva, sí. Ya era hora. Sí, yo... ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí. Soy verbo Lollivander. Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle. De verdad. Bien, acompáñeme. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? Ah, no, 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 tú tampoco. Ah, sí, sí. Un núcleo poderoso. ¿26 centímetros? Esta servirá. Tome, pruebe esta. Vamos, agítela. Hmm, qué raro. Pruebe una vez más, vamos. Agítela bien. O cien. Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Encontraremos una, no se preocupe. No, tú no. Ah, mmm. Quizá. Sí. Es una madera extraña. 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. Probemos con esta. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, cielo, cielo, santo! Parece que tú te vuelves a tu sitio. Ah. Ah, esto es más complicado de lo que imaginaba. Qué desconcertante. ¿Dónde estás? A lo mejor tú... Ah. Ahí estás. Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala. Bueno, cuidado, eh. O sea, tengo que elegir. Tipo de madera, nogal negro. Nervios de corazón de dragón. Tiesa. 35 centímetros. Claro, pero ¿aquí qué sale? O sea, que puedo elegir. Qué interesante. No sé, tío, eh. ¿Puedo... No puedo girarla? ¿Qué pone aquí? Hostia, chaval, que puedo elegir. ¿Cómo usa elección? Marrón claro. O sea, el diseño ya es importante, eh. Cuidado. Qué interesante. No me gusta esta, eh. Joder, es complicado, eh, de elegir. Esta me gusta, el diseño. A ver... Tipo de madera. Claro, o sea... Hostia, chaval. Curiosa elección. Pero, claro, longitud. La longitud no se ve hasta que no... Hasta que no salgo de ahí, ¿no? ¿O qué? ¿Dura, frágil, maleable? No sé, tío. Dura. Creo que sí, ¿no? Mejor dura. Pero se puede... Ah, no creo que se puede romper. Uno de los centímetros realmente... No sé, yo... No noto diferencia, tío. La verdad es que no, no noto. Pelo de unicornio. A ver, ¿qué pone? Corazón de dragón que sirve como núcleo. Tiene fama de producir una magia poderosa. Tiene fama de producir una magia homogénea. Oh, esto me... Es como que me estoy decantando, ¿no? Una gran gama de magia. Hombre, yo prefiero la del dragón. Quita de nervios de corazón de dragón. Es muy poderosa y... Aprende rápido. No dice nada más, ¿no? Vale, elegir las otras. Vale, entonces... Tipo de madera, hemos dicho... A ver... Cornejo, no. Curiosa elección. Estoy mirando, ¿eh? A ver qué me encuentro. Porque la verdad es que yo creo que eso no sé si... Influye en algo. Pero bueno, yo creo que no. Pino, chopo, roble, secuoya, serval, tilo plateado. Me gusta eso, no sé qué es, pero... Tilo plateado voy a poner. No sé por qué, pero... Joder. Tilo plateado, correcto. Esto supongo lo pasaré rápido. 30 centímetros y medio. Así mismo, tío. Si tampoco nos vamos a complicar. Hombre, pues no se ve mal, ¿no? ¿O qué? Extraordinario. Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Qué bonito. Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. Diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. ¡Claro! Una varita con núcleo de nervios de corazón de dragón puede hacer magia asombrosa. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees, si alguna vez necesitas más ayuda. Así será, compañero. Sí, señor. Pues ya está. Se supone. Ya estaría todo. Debería ir a ver a Nati. Vaya tirón. Madre mía. Vale, pues tocará ir a ver a Nati. Rorte con Nati en la plaza, así que vamos a tener que ir hacia allí. Que... Pues Nati debe estar aproximadamente... Hostia, allí, ¿eh? Un poquito lejos. Joder, vaya bajada de frames constante hay ahora, colega. Me cago en la grandísima mierda. Qué insoportable es esto, macho. Estoy hasta los huevos. Bueno, ya está, ¿no? Pedazo de inútil. Puto juego. Joder, tío. Qué asco, de verdad. Rebelio. Vale, había visto algo ahí. Digo, eh, cuidado. Tío, me está tocando los cojones ya, ¿eh? Con los tirones. O sea, las bajadas de frames de mis cojones y todo. Bien, aquí en Hogsmeade tenemos una página de rebelio. Justamente ahí. ¡Pum! Se trata de pozo de agua. Un pozo relativamente inofensivo en el pueblo de Hogsmeade. El viajante experto sabe que hay pozos que pueden ofrecer más cosas que este. O sea, que este es un pozo de risa, ¿no? El pozo del chiste, le vamos a llamar. De acuerdo, entonces rebelio. Algo más. Una cosita. Eh, aquello es una página. Vale, pues voy a hacer un poco aquí el capullo. Ven aquí, página bonita. Vale, pues aquí en Hogsmeade justamente ahí tenemos otra página que vuela. ¡Adiós! Y nada mal. Pues ya la tenemos. La recogemos. Ahora es nuestra. Vale, ¿qué más? ¿Qué abajo hay? ¿Algo? No. Parece que no hay nada. Tío, eh... De verdad, eh. Eso de las bajadas de frames que... Que ocurra una vez, vale. Puedo entenderlo. Pero cuando se mantiene ahí abajo, a mí me come los huevos. Me los come mal. Bueno, pues ya hemos llegado. Nati. Bueno, Nati, Nachai, como sea. Si quieres, hablamos, eh. Joder, tío. Con los tirones. Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. Bueno. Hmm, algo está pasando aquí. ¡Coño! Hay más tirones, por favor. Más tirones. ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lejos del pueblo! Joder. Hay más, que más. ¡Control! ¡Ah, coño! Hostia, chaval. Casi la cago, tío. No sé qué hubiera pasado si me lo hubiera comido. Sí, a base de tirones. Troll con armadura. No hay manera, tío. Voy a 30 frames. Porque es un cabrón este juego, tío. Oye, capullo, que le da la Q, tío. ¿Qué era eso? La letra Z. Bueno, yo creo ya. Más, más. Cuidado. Oye, no sirve de nada, ¿eh? No sé. Tendré que curarme. ¡Se va a matar, tío! Come magia antigua, cerdo. Joder, tío. Es increíble lo mal que va, ¿eh? O sea, voy a 30 frames a veces. Vale, X para curar magia antigua. Venga, te la has comido enterita, amigo. Pero es insoportable, tío. Qué mal va a veces porque le da la gana, tío. ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlin. ¿Todo bien? Sí, ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. De nada, mujer. De acuerdo. O sea, el objetivo era defiende Hogsmeade. Repara los daños. Bueno, pues nada. Que siga yendo mal y a dar por culo. A ver, ¿cómo...? Con reparo, ¿no? Reparo. ¿Lo hace bien? Qué bonito, ¿eh? Ahora usa reparo y todo el rollo. Vale, creo que... No funciona porque tengo yo que mantener presionado. Vale. Pero era algo que quería comprobar. Oye, va como... El sonido, no sé. Vale, vamos a mirar aquello. Tranquilamente. Poquito a poquito. Ah, vale. Reparamos dos cosas a la vez. De acuerdo. Pues nada mal. Venga, sigamos. Vale. Le estoy dando, ¿eh? No me jodas. Fabila. Y ya está. Menos mal. Menos mal. Vale, pues falta aquello. El edificio. Bueno, bueno. Esto, cuidado, ¿eh? Poca broma. Hostia, qué locura, ¿no? Lo de los trolls. Madre mía, chaval. Tremendo. 7 de 7. Habla con el dependiente. Ese es el objetivo. Voy a dejar esto también. No sé por qué, pero... Vale, pues hay que hablar con el dependiente. Justo estábamos hablando de ti. Hombre, ¿y qué hablabais de mí? Si se puede saber. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente. Augustus Hill. Confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls. Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la orden de Merlín. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección. De la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas. En agradecimiento por lo que has hecho hoy. Bueno, bueno, bueno. No, señor. Es usted demasiado generoso. Es muy amable por su parte, señor Hill. Pero no puedo aceptar túnicas que no he pagado. ¡Ja, ja! ¡Qué tonterías! Insisto. Vamos a comprobar tu talla. ¿Te parece? Bueno, si no queda más remedio, pues sí. Mi género hoy es abundante. Ve con la calma. Vale, entonces, túnica... No creo que tenga yo... No, voy a comprar esto, tío. Claro, no disponible ahora, me pone. O sea, que tampoco puedo... Bueno, voy a vender esto. Lo teníamos pendiente. Es un placer hacer negocios contigo. Túnica escolar tradicional. Si es que ya lo tengo. Yo para qué quiero... Eh... Voy a comprarlo porque yo no sé. ¿Señorapos finos? Ha recibido una nueva pieza de equipa. De equipo, equípate con ella. ¿Vale? Pantalla de equipo. No sé. Habría que comprarla, supongo. Tu defensa de ataque todavía se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. ¿Correcto? Selecciona el espacio de equipo, capas y túnicas y pulsa... Equípate con una túnica. Por si... Este, tío. Sí, yo entiendo, pero no, no, no. O sea, ahora puedo comprar estas cositas. Poca broma, eh. Lo que voy a hacer es vender una túnica. Si tengo dos, ¿para qué quiero...? Aunque sean cero, ya tengo una. Pero ocupa un espacio en el inventario. O sea, puedo comprar cosas aquí potentitas, eh. Claro, por ejemplo, de ataque... 24 pone ahí. Aquí 23. O sea, 375 y 500. Claro, de momento no voy a comprar nada, pero... Cuidado. Algo me dice que tienes inst... Ha sido una forma extraordinaria de conocer, Hogsmeade. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla. Sobre todo tú. ¿Vamos a las tres escobas? Venga. Me parece muy... Maravilloso. Pues por aquí, entonces. Me parece genial, joder. Vale, visita a los comerciantes para vender equipo, correcto. Si es lo que te interesa, puedes venir a mi tienda cuando lo desees. Sí, lo sé, lo sé. Joder, deja de pegarte tirones por todo, tío. Madre mía, tío. Qué asco me está dando, de verdad. Es insoportable grabar esto, os lo digo, eh. Muy insoportable. Si no hay mucho jaleo, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Conviene conocerla. Uh. Por eso no me gusta jugar o traer juegos nuevos, tío. Porque es que están muy mal optimizados. Hostia, ¿qué? Hostia. Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hotspitt. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que, si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rukwud? ¿Ranrock trabaja con Rukwud? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. ¿Qué hacía? Sí, sí, entrad, entrad. Vaya tirón se ha pegado en la escena también. Es asqueroso esto. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. A ver qué te... Ah, una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Qué cosas? Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¿Qué coincidencia? ¿El que se ha marchado era Lodgok? Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Tejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. Trolls, Ranrock y Rookboot. ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo. Pero será mejor hacerlo más tarde. Bueno. Es buen momento para volver al castillo. Vale. Los objetivos de algunas misiones son abiertos y carecen de no sé qué. Pues nada. Tocará volver. Habrá que hablar con ella, pero fuera. Pues que se espere. No sé si hay algo por aquí. Espera un momento. ¿Y esto? Coño. Bueno. Qué buena pinta, ¿no? Joder. Yo me lo comería. Vale. Tenía pinta de que aquí había algo. Tenía toda la pinta. La verdad es que sí. Vamos a hacer el ritual, tío. Pero me da una rabia que vaya tan jodidamente mal. Es asqueroso, tío. Bueno. Estamos aquí dentro de este edificio en Hogsmeade. Y aquí tenemos una página de rebelión. Se trata de las tres escobas. Se dice que las tres escobas actualmente a cargo de Shiron. Ryan es un pup tan antiguo como Hogsmeade. Lleva siglos siendo un lugar de encuentro tanto de lugareños como de alumnos de Hogwarts a los que les apetece disfrutar de una cerveza de mantequilla o de un whisky de fuego. El whisky no me llama tanto, pero ¿cerveza de mantequilla? A mí la cerveza no me llama, pero ¿lo de mantequilla? Cuidado. Suena bien eso de mantequilla. ¡Rebelio! A ver, alguna cosita así de última hora. Supongo que aquí comeremos algo. Madre mía, madre mía. Come, come, cómetelo todo. Bebe, bebe, madre mía. Yo no sé si así recupero vida también. Claro, que tenía pociones, pero tampoco tantas. Tendríamos que empezar a fabricar cositas también. Aprender un poquito. Bueno, voy a subir, ¿eh? A lo mejor arriba hay algo. Bueno. Algo hay, eso seguro. A ver. Bueno, por menos el dinero que me llevo. Hay un cofre. Poca broma, ¿eh? A ver este cofre que tiene. También dinero. Joder, al final nada mal. No hemos comprado nada, pero hemos vendido mucho. Así que tenemos... ¡Rebelio! Cositas potentitas. Vale, aquí... No sé si hay algo, ¿eh? Un momento, ¿esto? ¿A dónde lleva? Vale, de aquí salimos. Por un momentito. Voy a ver si arriba... No sé qué más pueda haber. Ahora bajaremos para hablar, pero primero... Quiero subir. Tío, lo de las cerraduras. Hasta que no tengamos al ojo mora. Como que va a ser complicado, ¿eh? A ver, ¿dónde coño bajo yo? Por aquí. Bueno, vamos a hablar con Nati Peluso. A ver qué nos cuenta. Tiene que estar por abajo. A ver, Nati. Yo te sigo, ¿eh? Sin miedo. Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookwood y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo. Pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll. Si no lo ha hecho ya. Y no quiero que se preocupe. De acuerdo. Debo volver a la sala común para pasar la noche. Accede al mapa. De acuerdo. Pues tocará volver, ¿no? Pulsa el botón del mapa de Hogwarts. Deja rápido a tu sala común. Es decir, aquí. De acuerdo. Claro. Sala común de Gryffindor. ¡Eeeh! Eso me gusta. Bueno. Ha tardado más de un minuto. Como siempre. Es un poco insoportable. Pero bueno. Misión completada. Bienvenidos a Hogsmeade. Eso era lo importante ahora. ¿De acuerdo? Quería hoy superar esta misión. Y superada está. Supongo yo que... Pues nada. Pues ya está. O sea, habrá que hacer algo más. Vamos a mirar en el registro de misiones. Primero en coleccionables. A ver. Enemigos. Vale. Ahí está. El troll con armadura. Esto es lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Esto yo ya lo mostraré en algún vídeo aparte. Luego ya, pues... Es obligatorio prácticamente el troll ese. Las tres escobas. Vale. Todo esto fuera. Y... Algo más por aquí, ¿no? Parece que no. Vale. Te ha llegado una lechuza mensajera. Un momento. Uh. Profesor Fick. Ven a verme. He descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts. Hostia, chaval. Esto huele bien, ¿eh? Estupendamente bien. De acuerdo. El secreto del guardapelo. Así es como se llama esta nueva misión. Por lo tanto, pues nada. Tendremos que ir hasta el profesor Fick. Y ya llegaremos. Eh... Se encuentra, pues, aquí. De acuerdo. No sé. Ya llegaremos, ya. Eh... Hmm. Uy, aquí tenemos... Ah, es el correo, ¿no? Vale, vale. Todo es nada. Mierda. Un momento. En el apartado misiones ahora, pues, habrá aparecido esta. El secreto de un guardapelo. ¿Y aquí qué pone? Ah, es esto. Vale, vale, vale. Ahora entiendo. Tareas. Cosas completadas está aquí. Todo esto sigue... Vale, perfecto. Como tiene que ser. Bueno, pues nada mal, señores. Empezamos jodidamente bien. Voy a quitar la V esta. Y nada, pues, eh... Tocará dejarlo. Creo que no fuimos abajo, ¿no? O sí. Rebel. No sé si encontraremos alguna cosita así de última hora. Uy, ¿esto? Uy, esto... Es otra habitación, ¿no? Otro dormitorio. Pero aquí no hay nada. Vale. Y más abajo no hay nada. Entonces nada. Bueno, yo lo voy a dejar. Lo voy a dejar, creo que aquí mismo. Ya en el siguiente vídeo empezaremos a explorar un poco más Hogwarts. Y pues lo que se pueda, ¿de acuerdo? Yo creo que el avance está siendo bueno. Tanto a nivel de misiones como a nivel de exploración. Ojalá en algún momento pueda hacer algo con el tema de los tirones y de los frames. Pero no lo sé. Ya veremos. A mí me pone de los nervios, tío. A mí me da rabia porque... Joder, jode un poco la experiencia. Por eso traer juegos nuevos me da un poco de rabia. Porque si están mal optimizados hasta que no saquen actualizaciones y hostias, se jode todo. Así que yo de momento me despido y no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima. ¡Gracias!